Se lo contábamos antes, en los hogares, los alumnos tratan de continuar con sus estudios aunque los colegios estén cerrados. Y Marribas, estás con Nacho, un alumno de cuarto de la ESO, que está ahora mismo conectado con su profesor de geografía en inglés del Colegio del Valle de San Chinarro, que desde que se han paralizado las clases han empezado a trabajar a distancia. Queremos verlo. Sí, de hecho acabamos de interrumpir un poco la clase para este directo, pero puedes ver perfectamente cómo Javier, el profesor, está a distancia y en el ordenador y Nacho sigue la lección precisamente teletrabajando, como es la palabra que estamos escuchando más estos últimos días. Nacho, te quiero preguntar primero, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo es esta clase a distancia? Pues mira, la verdad que estamos aquí trabajando con los profesores a través de la pantalla del ordenador y la verdad que las clases están siendo bastante dinámicas. Yo creo que se está dando bien dentro de lo nuevo que es esto, pero de momento sí estamos contentos y yo estoy siguiendo bastante bien las clases. En tu caso, te estás adaptando bien, ¿no? Entonces... La verdad que sí que me estoy adaptando bien, sigo el ritmo, los profesores te facilitan bastante las cosas y sí, estamos contentos, yo creo que tanto yo como todos los compañeros en general. Es una manera obligada, son soles, pero evidentemente nueva tanto para ellos como también para los profesores. Vamos a intentar hablar con Javier a distancia también, a ver si podemos hacerlo para que se escuche bien. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lo primero que te quiero preguntar, esto es algo nuevo también para vosotros, ¿cómo estáis llevando este nuevo método a distancia? Perdón, es que bueno, te pones el micrófono, no se escucha muy bien. Creo que me has preguntado qué tal está funcionando. Bueno, bueno, pues creo que estamos todos bastante sorprendidos de que la verdad es que técnicamente está funcionando bien. Somos capaces de conectar con casi todos los alumnos, estamos llevando más o menos el mismo ritmo de las clases, vamos con el horario y estamos logrando, digamos, conectar a los chicos y que trabajen bien. Y la adaptación de los chicos, ¿cómo está siendo? Es que no sé, perdóname, cuando te pones el micrófono adelante no te escucho. Y la adaptación de los chicos, ¿cómo está siendo? No se escucha nada, pero lo siento, eh. Bueno, parece que es muy complicado, es cierto que a través del ordenador... Claro, tienes que quitar el micro que si no se tapa el altavoz del ordenador. Es que no te escucho, no te escucho, perdóname. No, es que aunque no... No sé si me escuchas así, Javier. Perdón, lo siento mucho, es que no te estoy escuchando. Te pones el micrófono adelante y no escucho. Vamos, que simplemente quería comentar que sí que está funcionando bastante bien, que los alumnos están contentos también, como Nacho te ha dicho, ¿vale? Y nada, pues que por ahora estamos trabajando más o menos el mismo ritmo. Los recursos, digamos, que tenemos a nuestra disposición están funcionando bastante bien. Evidentemente todavía tenemos muchas cosas que aprender y que mejorar, pero estamos contentos. No, sin duda. Pues, profesores, esta es la manera, gracias a distancia, para seguir estas dos semanas por las que están suspendidas obligatoriamente por el coronavirus. Claro, claro. Y no sabíamos, aunque es verdad que todos los que somos padres tenemos esas plataformas online que nos permiten estar conectados con el colegio, pero no sabíamos hasta qué punto la educación ha avanzado muchísimo. Y ahora se puede hacer esto, que también no tardarán las comunidades autónomas que aún no han cerrado. Y es que era que no tengan que cerrar sus colegios, de que las cosas se están haciendo así. Pedimos disculpas por interrumpir esta clase a distancia del profesor de geografía, con Nacho, su alumno, que está aprovechando el tiempo, así, Nacho, no se te ocurra sacarme la nota que me voy a preocupar por tus resultados académicos este año. Gracias también a ti, Marribas. Bueno, pues esto es lo que antes hablábamos, nuevas fórmulas, nuevas formas de adaptarse a la normalidad. Insistimos, todas las comunidades probablemente tengan que tomar nota de esto, ¿no? Sí, serán avances. Yo creo que se quedarán avances incluso para nosotros los periodistas, que hemos visto la conexión de la conexión de la conexión en este momento, ¿no? Yo creo que esto a nivel tecnológico va a hacer cambiar cosas efectivamente y como decía Javier al principio, bienvenidos los cambios a mejor y bienvenidos también los avances en cuanto a lo que aprendamos de tranquilidad y de control de la información y de alguna manera de que las redes sociales pueden ser un bien y un mal, ¿no? Y que en circunstancias como estas se hacen más mal que bien. Hay una lectura para...